Bueno, para empezar, quiero explicarles un poco lo que tenemos el día de hoy. Vamos a dejar una pequeña introducción como para empezar calentando motores en el tema. Y luego quiero plantear tres preguntas que creo que cada uno de ustedes se debe preguntar para la empresa que poseen o para la empresa a la que le están ayudando. Sí, adelante. Ok, gracias. Y bueno, esto va a ser como una antesala para hablarles un poco más sobre lo que es la web móvil o la web para móviles y profundizar un poco más sobre el tema que creo que a muchos les interesa y de lo cual ustedes creo que son usuarios, las aplicaciones móviles. Y bueno, siempre que una persona, un profesional o una empresa viene a mí y me empieza a preguntar sobre móviles, siempre me pregunta, siempre hay unas preguntas comunes. Por ejemplo, la primera, ¿debo crear una aplicación móvil, una app para mi empresa o no? Naturalmente, no todas las empresas son tecnológicas, entonces siempre se apoyan de proveedores y me preguntan, ¿qué tipo de proveedores debo ayudarme? ¿Cómo debo seleccionarlos? ¿Cómo debo pedirles? Dentro de mi misma empresa, ¿quién debe liderar este tema? Quizás marketing, quizás sistemas, operaciones, ¿dónde están las mejores oportunidades? Y muchos también preguntan, bueno, móviles, quizás yo vendo un producto que no es nada tecnológico, absolutamente nada tecnológico, ¿realmente debo invertir en esta tecnología, en esta corriente? ¿Cuánto cuesta? Y también otra pregunta, ¿no? Realmente hay mucha gente con smartphones en el Perú, y si yo, dado que este es un miércoles del exportador, ¿cuánta gente hay en el mundo que usa móviles y realmente debería invertir en esto? Y, finalmente, ¿por dónde empiezo? Hay tantas preguntas que hacer, hay tantos trabajos por hacer, hay tanta información que levantar, así que hay que ver un punto de partida. Y eso es lo que voy a intentar tratar de hoy día. Bueno, primero, ¿quién usa móviles? ¿Cuántos peruanos tienen acceso a móviles? Esta es la fuente más confiable que encontramos entre los mismos operadores, Ociptel, esta es la fuente más fiable de cuántas personas tienen teléfonos móviles. No estoy hablando de smartphones, sino específicamente teléfonos móviles de los más simples, que solamente hacen llamadas y mensajes de texto. Ipsos ya hace una encuesta de dos años, que se llama Usos y actitudes frente a la telefonía móvil, en la cual de los 30 millones de peruanos, se estima que más o menos 14 tienen celular. Y estos están dentro de las áreas urbanas. Esta información la sacan por medio de una encuesta nacional. Ya van dos años deshaciéndose y ya por fin nos da una mirada un poco más certera. Eso es a nivel de Perú, a nivel de teléfonos, pero a nivel de smartphones, a nivel de esas aplicaciones que corren estos iPhones o estos Androids, se estima que más o menos 17% de la población tiene smartphone. 17% parece poco, pero en realidad estamos más o menos en los promedios de América Latina. Y además de eso, si analizamos el crecimiento de los últimos 5 o 6 años, cuando vio creciendo año a año, y comparado eso con países desarrollados como Estados Unidos o Europa, estamos corriendo la misma tendencia. Entonces, es posible estimar de que, por ejemplo, vamos a tener, como en el caso de Estados Unidos, llegar a superar el 50 o 60% ya de personas que tienen un smartphone. Entonces, sí estamos yendo a un ritmo en el que creemos que más o menos al 2017 vamos a llegar a esos índices. Y bien, entonces, como un repaso simple, ¿cuántas personas tienen smartphone en el Perú? 10%, en el urbano 13% y 17% a nivel entre 12 y 17 años, que son más o menos una población económicamente activa. Y bien, entonces, viene esta pregunta, ¿no? Mis clientes usan smartphone, ¿vale la pena que yo invierta en él? Vamos a dejar esta pregunta aquí, para que la tengamos en mente. Y vamos a empezar con estas preguntas. Bueno, he puesto 5, pero les resumí en 3, para no captar mucho tiempo. ¿Cómo es que desde la oferta de la empresa, debemos elegir cuál de las tecnologías, o cómo invertir inteligentemente en móviles? Y por eso les hago la primera pregunta, ¿cuál es su propuesta de valor? ¿Qué es lo que venden? ¿Qué es propuesta de valor? Básicamente innovación, ¿no? ¿Qué es lo que usted los diferencia del promedio? ¿Qué diferencia a un producto de sal de maras de Cusco, de sal rosada de maras de Cusco, con una sal yodada de mesa que se vende durante los últimos 20 años en el Perú? ¿Cuál es esa propuesta de valor? ¿Es natural? ¿Es orgánico? ¿Quizás es un empaque consciente con el medio ambiente? ¿Cuáles son esas ventajas offline que nosotros podemos potenciarlas con móviles? Eso es lo que hay que primero tener en cuenta. Dado esto, tenemos que ponernos un poco más en contexto. Las personas usan smartphones, tablets y computadoras y son 24 horas al día. Se dice que es un medio always on o siempre encendido. ¿Por qué se hace esa distinción? Porque, por ejemplo, en la televisión, una persona, en la última encuesta, creo que máximo ve algo de 4 horas a la semana o 6 horas a la semana una persona económicamente activa, una persona que está en el trabajo, en la oficina, y tiene un porcentaje de gasto interesante. Entonces, el móvil es algo que no tiene 24 horas al día. ¿Cuántos de acá de los presentes duermen con su teléfono encendido? Quizás no muchos, pero más o menos estima que el 40% de humanos duermen con el teléfono encendido al costado. Entonces, esta es una pantalla que las personas van a tener siempre encendida y siempre tú vas a poder mostrarles una oferta. Entonces, nos metemos en ese estado mental. Y en base a eso podemos decir, ¿qué podemos ofrecer? Bueno, acá tengo unos ejemplos un poco muy tecnológicos, pero, por ejemplo, Waze, que es una aplicación para encontrar la ruta, para conducir una ruta eficiente dentro de la ciudad. Tiene eso, o sea, sabe que los usuarios van a usarlo en la madrugada, en el día, especialmente en horas punta, en fines de semana. Entonces, es un negocio 24-7. ¿No? 24 horas a las 7 días a la semana. 365 días al año. Y eso es lo que esperan los usuarios. Hay otra aplicación llamada Postmates, que hace entrega de desayunos, almuerzos, cenas, e incluso va un poco más allá. Incluso entrega obsequios e incluso útiles de oficina. Y lo hace 16 horas al día y 7 días a la semana. Naturalmente debe ser porque hay menor demanda en las madrugadas, obviamente. Pero, dado que las personas usan estas aplicaciones, ya esperan que todas nuestras empresas, nuestros servicios sean así. Entonces, esta conectividad constante, esta pantalla siempre encendida, este mini televisor siempre encendido, nos da nuevas oportunidades para mostrar nuestro valor. Lo que tenemos que ofrecer como empresas. Entonces, yo les pongo como primera tarea, pensar y poner, adoptar una actitud de conexión constante. El usuario siempre va a querer saber de nosotros en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier medio. E-mail, Google, etc. Por lo tanto, eso nos trae una tarea. La siguiente tarea es investigar, que es comprender cómo nuestros clientes usan sus celulares para encontrarnos o para encontrar nuestra competencia. O para encontrar nuestros productos en otros países. Cómo busca un alemán sal. Cómo busca, cómo hacer las compras a alguien en Bélgica. Entonces, eso ya, dado que pensamos, investigamos, nos hace ya una tarea, una acción. Entonces, debemos definir nuestra propuesta de valores móviles. Un buen punto de partida es comparar otras empresas del sector. Por ejemplo, qué hace nuestro posible competidor en otro país. Y al mismo tiempo, hay muchas herramientas en Internet que nos dan mucha información para poder extraer, para muchas fuentes, hay muchas fuentes que nos pueden dar esta información que necesitamos. Muy bien. Dado que estar en móviles no es tener una aplicación o es tener una web, sino que también seamos fáciles de encontrar. Porque la gente busca mucho en Google, desde sus smartphones. Tanto que estas son unas estadísticas que da un estudio de Google que se llama Think Mobile, de Google, que están las referencias al final, y lo van a encontrar, lo van a poder descargar después en el portal de PromPerú. Es que el 94% de usuarios móviles busca algo en Google en su teléfono. Luego de que hace esta búsqueda, decide visitar una tienda. 48% después de que obtiene información sobre un comercio, hace una llamada telefónica. Es algo que la televisión es muy difícil que haga, porque te muestra el número, pero no te da el botón llamar. Tienes que teclear el número, entonces esa es una barrera que, por ejemplo, la televisión da, además del costo. Bueno, y 29%, 29 a 30%, estas son estadísticas de 2013, me parece. Después de hacer una búsqueda, hace una compra. Estos resultados fueron en una encuesta entre México, Europa, España, bueno, España, Alemania, Estados Unidos, países desarrollados, pero como mencioné antes, la tendencia de uso demuestra que también los países en vías de desarrollo como nosotros estamos apuntando hacia eso, ¿no? Y naturalmente, si exportamos, deberíamos alinearnos a esas expectativas. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos aparecer en Google? Si bien en algunas exposiciones anteriores las pueden encontrar, en unas exposiciones sobre SEO, que es optimización de buscadores, también hay una alternativa pagada, en las cuales se puede pagar una pequeña cantidad, unos cuantos dólares por miles de impresiones. Por ejemplo, que alguien busque, este es un ejemplo de plomería o gasfitería. Uno puede crear un anuncio y ofrecer sus servicios y al mismo tiempo poner el botón llamar. Desde la misma búsqueda de Google, la persona puede llamarte directamente para hacer una compra. Eso sí funciona en Perú. Esta funcionalidad de Google AdWords, que es la plataforma de publicidad de Google, sí la ofrece. Por ejemplo, también está la opción que dice Get Directions, que es en realidad obtener la ruta de cómo llegar hacia la tienda. Y naturalmente está cómo visitar la página. Entonces, móviles nos abre esas posibilidades que ningún otro medio lo permite, ni siquiera la web misma. Entonces, nos viene una tarea, que es la que está en verde, que es investigar. Podemos googlear a nuestros competidores y ver cómo es que ellos anuncian o ver si es que, por ejemplo, en Alemania, qué palabra usan para buscar nuestro producto. Cómo se dice chompa en alemán. Entonces, quizás podríamos, también nos hace una herramienta para analizar mercados. Por ejemplo, cuando uno crea un anuncio en buscadores de Google, te dice más o menos cuántas búsquedas hay al mes o a la semana. Entonces, puede decir si este país es un gran consumidor de ese producto o no. Quizás en un país más que en otro conocen más la escenadrámica de Chulucanas, tal vez. No lo sé. Entonces, también podemos analizar a nuestros competidores. Y como una tarea, pues, podemos intentar experimentar qué es lo que nos ofrece, ¿no? Y al mismo tiempo, nos da otra tarea, ¿no? Si queremos habilitar llamadas, entonces, toma mucho más relevancia quizás adquirir una central telefónica o una central telefónica virtual o habilitar simplemente un anexo específico dentro de nuestra central telefónica. Bueno, acá voy a avanzar un poquito. Es en que... Muy bien, ya tenemos como que cuál es el panorama general. No son todas las herramientas. Pero, ¿cómo entonces, si bien ese es el mercado, ¿cómo es que nosotros mismos como empresa nos preparamos para eso? Nace la pregunta, ¿no? ¿Quién debe liderar esta iniciativa de crear una estrategia móvil? Todas las áreas de la empresa, quizás el área de sistemas porque es la que está más afín a la tecnología, debo buscar las personas más jóvenes que sean mayores usuarios, quizás debo dárselo solamente a marketing, quizás debo dárselo a marketing y marketing contratar a una consultora o a una agencia. Entre las recomendaciones de la industria se dice que mínimo se asigne a una persona en la empresa que dentro de la empresa, que conoce los procesos de la empresa, conoce el mercado, conoce el rubro, conoce el sector, que esa persona se haga la experta móvil, que esta sea el puente entre la industria móvil y tu empresa. Y luego, con este experto móvil o mobile champion, como se llama en la bibliografía, que lo van a ver al final, él debe liderar todo el movimiento para empujar a la organización hacia una estrategia móvil. Para el caso de empresas no tecnológicas, se recomienda que sí se haga un equipo único, uno de unas cuantas personas y multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Quizás llamar a uno de cada área. Si eres quizás una empresa textil, ¿por qué no llamar a alguien de planta? ¿Por qué no llamar a alguien al diseñador de modas, al de marketing, al de ventas? Al de ventas es muy importante porque al final a ellos son los que van a llegar las llamadas o las búsquedas o los correos, ¿no? Entonces, igual, este líder tiene que llamar a estas personas dentro de otra empresa. Y bien, entonces, ¿cómo preparamos a nuestra organización para esta era móvil? Podemos tener estas tres grandes capítulos. Uno es bastante data. El negocio móvil se basa en mucha información porque está disponible y porque literalmente o casi literalmente todo el mundo está ahí. Entonces, hay muchísima información que procesar. Entonces, siempre se pone mucha distinción sobre las métricas. Tenemos que también pensar en presupuesto, en cuánto dinero vamos a asignar a esto e incentivos. Voy a entrar en un detalle en un ratito en esto. Y bueno, los demás puntos que están ahí, ¿no? El consumidor, cómo funcionan esos competidores y qué habilidades debemos tener. En el caso de métricas o números, debemos empezar a pensar en las estadísticas de móviles. ¿Dónde podemos encontrar estas estadísticas? Bueno, si hemos puesto lo que se llaman códigos de analítica o Google Analytics en nuestra página web, Google Analytics nos dice cuánta gente entra desde móviles a nuestra página web. Por lo tanto, si hay una tarea previa que es lo mejor, lo mejor es empezar con la web, con una página web. Debemos pensar quién las controla, quién tiene acceso a ellas, quién las busca. Y dentro de la empresa, dentro de la dirección, debemos pensar cuánto presupuesto vamos a asignar, ¿no? Si quizá queremos investigar cuánto interesa en un país determinado, podríamos asignar quizás unos 50 dólares para publicar en Google en nuestra página web con quizás el nombre de nuestro producto en otro idioma, apuntando específicamente un país para saber cuánto interés hay, ¿no? Ese es un truco que usan muchas startups para ver si es que al mercado le interesa ese tema. Y a veces esa página simplemente va al home de la empresa o a un formulario donde te dice contáctenos, ¿no? Y, bueno, un punto importante cuando conocen el tema de ventas es quién maneja los incentivos, ¿no? Porque, a ver, digamos que tengamos un área de ventas, que tengamos un área de marketing, y el área de marketing empieza a poner estos anuncios en Google para recibir llamadas. Ese botón de llamar va a llegar a la central telefónica y va a llegar a nuestro personal de ventas o un call center. Entonces, el tema es quién gana el incentivo o quién gana el bono por generar esa venta. El que recibió la llamada o el que... o marketing que eligió bien poner esa campaña, ¿no? Para no generar una guerra interna, muchos recomiendan que sea un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, ya hay que pensar en estos nuevos flujos de trabajo o nuevos flujos económicos que empiezan a cruzar dentro de la empresa ya que introduces estos nuevos canales como móviles. Bien. ¿Consumidor, mercado, competidores? Bueno, si tenemos una guerra de marketing o nos apoyamos quizás de una agencia que hace investigación de mercado, ¿quién desarrolla estos estudios de consumo, no? ¿Quién hace Focus Group o quién hace estas encuestas, no? Quizás en estas encuestas deberemos poner qué móvil usas, quizás si usas RPC o RPM, depende del negocio que tengas, ¿no? Algunos venden directamente a consumidores, algunos venden a empresas. Entonces, nuestro Focus Group o nuestras encuestas también deberían tomar en consideración los puntos sobre móviles. ¿Quién supervisa el comportamiento de los usuarios? ¿Quién está al tanto de estas estadísticas de uso, de acceso, de preguntas, de cómo nos llaman, desde dónde nos llaman, a qué hora nos llaman? Muy importante para saber quizás a qué hora poner tus anuncios en Google AdWords o en otras páginas web. Y bueno, también en un tema de investigación de mercado, ¿quién supervisa la investigación de la inversión de la competencia en esos temas? Quizás tu competidor tiene una aplicación móvil o tiene una web móvil muy bien hecha y tu web es una web para escritorio o para computadoras, ¿no? Entonces, también dentro de tu empresa debería alguien encargado de hacerle seguimiento a esto. Yo también asesoro a la UPC en la estrategia de internet y móviles y en UPC tenemos aplicaciones en las cuatro plataformas en iOS, Android, iPhone y perdón, Windows Phone y BlackBerry y nosotros continuamente hacemos un estudio de una vez al mes de cómo es que las demás universidades en el país tienen sus páginas web y si tienen aplicaciones móviles y si tienen aplicaciones móviles ¿qué servicios ofrecen en ellas? ¿Por qué? Porque queremos que UPC desea de que el acceso desde móviles también sea un punto de decisión para los alumnos, ¿no? Los alumnos esperan que la universidad sea accesible 24 horas al día 7 días a la semana entonces queremos que esta también sea una razón por la cual nos eligen a UPC y ustedes también deberían hacerlas en sus empresas o al menos en los sectores a los que estén asesorando o quieran ingresar y bien dentro de nuestra organización también debemos entrenar a la gente ¿no? La innovación ocurre cuando cuando se mezclan personas de muchos de muchas disciplinas o de muchos talentos entonces debemos pensar o buscar en qué agencias o consultores pueden ayudarnos debemos ver dentro del equipo de tecnología que quizás es la mejor elección quién tiene dominio de este tema quién usa más móviles quizás tienes algún desarrollador en tu equipo y probablemente ha experimentado o ha jugado con esas tecnologías y bien también ¿dónde podemos contratar estos especialistas en marketing digital? o si estas agencias en marketing digital tienen experiencia previa en estrategias móviles si es que han creado aplicaciones móviles si es que han si es que hacen campañas en Facebook y si también en Facebook tienen respuestas desde móviles cada vez más canales empiezan a ofrecer más alternativas de publicidad para móviles y bien entonces ya viene la tercera pregunta que es ¿cómo entonces hacemos que todas estas ideas todas estas cosas por aprender se vuelvan ya acciones y empiecen a generar dinero? y esa empieza la ejecución entonces viene esta pregunta que la planteé de inicio debemos crear una aplicación móvil la industria recomienda de que no no es el mejor primer paso el mejor primer paso en realidad es crear una web para móviles eso es definitivamente lo primero que tienes que hacer si tienes una web adáptala para que también funcione bien en móviles ¿cuáles son las alternativas que hay? dependiendo de la tecnología lo vamos a hacer un poquito más adelante pero eso es lo primero que debe hacer no solamente por el tema de inversión porque hacer una aplicación móvil es costoso hay un grado de inversión más o menos fuerte y aún hacer una web es mucho más barato y es mucho más rápido y además porque con una web móvil podemos empezar a recabar información ¿no? entonces ¿cuáles son los pasos? ¿cuál es el primer paso o segundo paso? investiga cómo los clientes interactúan con el sitio con el sitio web o el sitio móvil que tienes por ejemplo puedes ver a qué página empiezan a llegar quizás buscan una parte específica de tu sitio por ejemplo el caso de el caso de Plaza Bea que una vez me contaron es de que ellos están ellos empezaron a hacer una aplicación móvil y tenían su web entonces dijeron ¿cuánto tráfico me viene a mi web y si es que vale la pena de que yo haga una tienda web para que la gente empiece a comprar por ahí y durante la investigación se dieron cuenta que más o menos el 20% del tráfico venía solamente a buscar empleo dentro de la página web entonces si tú tenías 100 visitas al día realmente no tenías 100 visitas al día que querían comprarte sino 80 y quizás 50 pero estos 20 personas estas 20 visitas no venían a comprarte venían a trabajar para ti entonces lo mejor es que esa opción la escondas o la pongas en una página aparte y todo esto se puede saber con analítica por ejemplo puedes saber cuánto tiempo se quedan quizás muchos llegan a una sola página pero esta página solamente se quedan 30 segundos pero quizás menos personas llegan a otra en donde dice un botón comprar o contáctenos y en esta se quedan dos minutos cinco minutos o sea realmente las personas tomarían dos o cinco minutos en rellenar un formato que tenga su nombre su teléfono su email y su pregunta quizás tu página es muy lenta entonces y por eso la gente tiene que esperar a aparecer o quizás falle el envío y tiene que volver a intentarlo entonces con esto podemos saber qué a la gente le interesa luego ya que investigamos qué es lo que la gente necesita qué es lo que la gente busca qué es lo que la gente le gusta o cómo encuentra nuestro producto nuestro servicio nuestra web podemos adaptarlo por ejemplo podemos poner primero las opciones más visitadas quizás una opción muy escondida era la que primero la que más visitas tenía y naturalmente buscar ejemplos internacionales o fuera hay mucha experiencia fuera pero lo mejor no es copiarlas directamente sino intentar adaptarlas a nuestra realidad a nuestra realidad peruana al mercado peruano y bueno evaluar qué tecnología web te conviene en esto vamos a entrar ahora mismo y en que vamos a hablar un poquito más sobre qué es la web móvil o cómo funciona me gusta poner mucho esta imagen porque porque demuestra el mayor reto que tienen cuando diseñamos o creamos una web para móviles o creamos la web para en general todos los dispositivos que navegan a internet tenemos computadoras que tienen un tamaño en el cual todos estamos acostumbrados pero también aparecen otros dispositivos más chiquitos como las tablets grandes las tablets medianas los teléfonos grandes los teléfonos más medianitos más chiquititos como está por acá en una pantalla más pequeña con un teclado físico incluso aparecen estos dispositivos que son unos lectores de libros electrónicos entonces tu web tiene que funcionar para todas estas porque la gente quiere leerte en todo lugar en unas más que otras pero estos son los tres grupos a los que tienes que apuntar móviles tablets y computadoras móviles smartphones entonces que es una web móvil mucho texto pero lo voy a resumir bien rápidamente es básicamente una página web que funciona bien en dispositivos móviles y estos dispositivos móviles son teléfonos smartphones tablets y readers y lo que ven en el futuro están apareciendo ahora unos relojes que tienen conexión a internet y tienen aplicaciones móviles no creo que tengan un navegador web en ellos pero quizás aparezcan vamos a ver cómo la gente empieza a usarla entonces no pensemos de que la web tiene que ser una versión chiquitita de todo lo que tenemos en la web la web móvil tiene que ser una versión chiquita de lo que tenemos en la web grande sino que podría ser optimizada para que aparezca primero lo que la gente en móviles necesita y además se habilita otras opciones muy interesantes como por ejemplo desde la misma web móvil tú puedes activar el gps del teléfono y la persona aporte permiso de darte sus coordenadas geográficas con eso tú puedes decirle a cuántos kilómetros está de tu tienda o cuánto demoraría por ejemplo llegar a un restaurante etcétera o quizás a los puntos de venta donde tu producto está en el extranjero quizás vendes en un retailer o en una tienda especializada entonces tú le puedes dar las direcciones de cómo llegar rápidamente y todo eso sin necesidad de hacer una aplicación móvil y es mucho más grato entonces ¿qué tanta gente usa navega en internet desde el móvil comparado a las computadoras a la web de escritorio? esta es una estadística que se actualiza mes a mes de StatCounter también las pueden ver en las referencias y es que de 100 personas 17 o 18 navegan desde han navegado desde móviles y eso es un es un buen indicador ¿por qué? porque si ustedes entran en sus páginas web y van a ver en su analítica en su analítica y encuentran entre 12 y 17% pueden estar tranquilos no es un número poco es el número normal si está menos que eso si 5% entonces hay algo mal ahí y bueno eso es como perder un panorama general ¿no? ¿qué es lo que la gente hace en móviles por cada por cada continente? bueno aquí esta es una estadística de cuáles son los dispositivos más usados a nivel global Android esta está un poquito desactualizada pero Android sigue siendo la plataforma más usada a nivel a nivel global ahora está en más o menos un 65% más o menos y iOS que son iPhones iPads está en segundo lugar atrás vienen todos los jugadores pequeños que son Windows Phone y mucho más atrás viene BlackBerry en realidad ya diríamos que ya no vale la pena invertir en páginas web o aplicaciones para BlackBerry en Windows Phone muy poco si es que quieres realmente expandir tienes dinero para invertirlo pero si apuntas a Android y iPhone estás muy bien y lo mismo se ve casi en todos los continentes en regiones de desarrollo como Sudamérica o Asia o India se ve esta prevalencia de Android y bueno en el mundo igual que en el uso de móviles en general en el tema de la web Android es la más usada y iPhone que es iOS iPhone y iPad son las segundas más usadas entonces si cubres a los dos ya puedes estar tranquilo y en Perú ¿cuál es la más popular? pues Android Android se lleva por gobleada a los demás más o menos un 50-60% de usuarios que entran a la web desde móviles viene desde un Android y de atrás viene un número sorpresivo que son que es Opera que es un navegador para teléfonos sencillos que son feature fonts esos teléfonos que solamente que toman fotos pero no tienen Android ni iPhone esos son los segundos que generan más tráfico los iPhone vienen aún mucho más atrás y bien entonces ¿qué tipos de web móvil hay? y es importante destacar los tipos ¿por qué? porque según esto vamos a elegir qué poner hay webs corporativas donde bueno pones información como que quiénes somos cómo puedes invertir en esta empresa noticias cosas muy sencillas puedes también tener una web móvil orientada a comercio o para vender directamente desde el móvil esto quizás en Perú no es tan no es tan recomendable ¿por qué? porque aún la venta en web misma en e-commerce aún es estamos muy atrás en la región estamos en el último puesto en la región entonces invertir aparte de eso en móviles es quizás mucho más problemático aún la gente tiene miedo de invertir en perdón en poner su número de tarjeta de crédito en la página web y antes de eso tener una tarjeta de crédito solamente el 20% de peruanos tiene acceso a la banca y del total 17% tiene acceso a tarjetas de crédito entonces aún es un poco es una porción muy pequeña para el caso de Perú pero en el caso internacional sí vale la pena porque en Estados Unidos y en Europa se usa mucho 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 comercio electrónico y en móviles y en este y en este punto quiero destacar y espero que no me gane el tiempo es muy interesante porque en el caso de comercio móvil se dice cuando una persona entra a la tienda por ejemplo en Estados Unidos y me pasó cuando pude visitar hace poco toda la gente está con su smartphone en la mano porque lo que la gente está haciendo es comparando el precio ve un artículo en una tienda lo escanea o simplemente pone el nombre de la marca y el producto y busca cuánto está en internet y ahí decide si comprarlo en la tienda o comprarlo en su mismo teléfono entonces es como que el teléfono a la vez es un caballo de Troya que te permite entrar a competir en la misma tienda y eso probablemente sea un comportamiento que se replique aquí en Perú o en países desarrollados una web de medios si bien este es un ejemplo de MTV un canal de televisión sobre música que ya no pasa mucha música pero básicamente es para distribuir contenido en este caso ¿qué puede ser el contenido? puede ser un blog una forma de hacerte un referente en la industria es que empiezas a compartir información sobre tu propio producto tu propia industria por ejemplo hay un blog muy interesante de GC1 que es una empresa logística acá en Perú que tiene un blog que se llama Innovación Logística no postean mucho pero es el único en el tema que es el único empresa peruana en logística que publica noticias sobre ese tema sobre usar sensores sobre usar el smartphone para escanear en la cadena logística yo no trabajo en logística y pude enterarme de esa empresa y para mí es un líder y ustedes también podrían volverse un referente de sus propias industrias y bueno páginas web micro o simplemente páginas landing que se le llama que es una página landing una página donde simplemente escriba su producto no es un blog no tiene funcionalidad no hace transacciones no puede hacer compras pero simplemente muestra su producto y eso ya es bastante realidad porque puedes ya recolectar información entonces entre todos estos tipos tú puedes decidir según tu negocio según tu nivel de inversión según todas las operaciones que ya tengas en tu empresa montadas cuál de todas te conviene quizás te conviene empezar con un landing page para que simplemente muestra tu producto y cuando vayas a una feria decir una feria de productores o a una feria internacional decir bueno mi producto se llama sal rosada de maras san rosademaras.com simplemente y ahí muestras una foto de la caja y eso te puede abrir las posibilidades más adelante al menos ya estás y bueno esto es un poco más tecnológico pero básicamente es el problema de las múltiples tamaños de pantalla hay múltiples tecnologías múltiples tamaños de pantalla múltiples tamaños y eso es un traslape de casi todas las que hay tenemos que considerar que va a haber este caso pero felizmente la industria de la web ha avanzado mucho y hay más o menos unos estándares que si asesoran con un programador los puede ayudar bueno también están estos otros navegadores como decía que es Opera que son estos en estos teléfonos sencillos y bueno están el del navegador de iPhone el navegador de Android el de BlackBerry también y bueno Internet Explorer que eso es en Windows Phone aquí hay otros más que son muchos más pequeños pero igual existen por ejemplo si empezamos a hacer exportaciones a China hay otro navegador que se llama UCWeb y otros de Tai Tai creo que es no me acuerdo el nombre pero por ejemplo en China tiene todas estas restricciones para tienen lo que se llama Guardian Firewall de China los chinos no pueden acceder a todas las páginas del mundo y incluso el gobierno chino edita algunas páginas entonces tú tienes que hacer tu página web que funcione bien para estos navegadores aceptados por el gobierno chino y bueno es algo a considerar pero bueno es muy muy quiquilloso tal vez entonces ¿qué alternativas debo hacer? ¿qué le puedo pedir a un programador o a una agencia? bueno una opción es hacer una página especial para escritorio y una página especial para móviles en donde cada una se diferencia con la url por ejemplo acá se ve m.tn.com.ar esta es una especie de canal N en Argentina esta página fue dirigida por un peruano en realidad por eso la pongo de ejemplo y está muy bien hecha porque en móviles se ve y carga muy rápido y se ve simplemente las últimas noticias pero en la versión de escritorio por ejemplo acá carga publicidad cosa que acá no carga entonces depende tu cantidad de tráfico depende a qué público apuntes quizás te conviene separarlas y que no sea la misma y por ejemplo también tienen otra versión para tablet eso es algo que empezaron a experimentar entonces si hacemos esto hay unas consideraciones técnicas que tener atrás por ejemplo hay que listar a qué en una parte del sistema le tienes que decir para iPhone y para Android mandalos para esta dirección móvil y para los demás mandalos si el escritorio entonces hay unas consideraciones técnicas que hay que tener y bueno no quiero leer las diapositivas pero bueno eso es un y bueno también hay que avisar a los motores de búsqueda como Google que tienes estos dos tipos de páginas una agencia te puede asesorar en este tema y esa es la opción más preferida por la industria y la recomendada por Google que es un tipo de diseño que se llama diseño responsivo ¿qué quiere decir esto? que la misma página web cuando simplemente reduces el tamaño de la ventana la web sola se acomoda y se esconden algunas cosas y se priorizan algunas cosas pero igual todo el contenido está ahí y felizmente todo este contenido a pesar de que es bastante carga muy rápido en teléfonos móviles en teléfonos móviles como iPhone y Android en los teléfonos sencillos definitivamente esta opción no funciona y ahí está un punto importante si tienes muchas visitas quizás de teléfonos pequeños quizás de India te conviene la otra estrategia la de un tipo de web especializada para teléfonos sencillos pero si todos tú vendes por ejemplo Europa a Estados Unidos te conviene esta estrategia es un ejemplo de un diario de Boston es mucho más fácil compartir esta porque ya no tienes que recordar que tienes una URL un link para el escritorio y un link para teléfonos sino que tienes una sola misma es mucho más fácil para los buscadores que indexarla no tienes que hacer algunos ajustes para que para iPhone funcione para acá para Android funcione para acá no tienes que hacer y lo mejor es que es la opción recomendada por Google entonces si no tienes una página web esa es la opción que tienes que ir de todas maneras un diseño responsivo y bueno hay una versión un poco más antigua pero que ya no se usa que es que es la misma página digamos tengas no sé DHL.com es empresa logística que cuando la página web es visitada desde un teléfono procesa atrás todo y te muestra solamente la página para móviles y cuando entras desde un escritorio procesa todo de nuevo y vuelvo a mostrarte solamente para escritorio esa opción se está usando hace unos dos años pero pero ya no está gracias y bien trae un poco de problemas pero es una opción que se usaba antes y ya no es la más recomendada aquí en las dispositivas van a poder encontrar esta toda esta información sobre cuál es la por qué es mejor una por qué es mejor otra si es que quieren profundizar o quizás quieran pasárselo a referencia a su desarrollador o a la agencia que les haga el servicio entonces acá hay unos puntos principales que hay que tomar en cuenta cuando hacemos una web móvil que sea muy rápida porque la gente no aguanta más de 3 segundos esperando en una página web 3 a 5 creo que en América la tiene 5 tiene que ser lo que se llama time friendly que es amigable con el dedo pulgar porque la gente escribe con una mano y va navegando con una mano entonces ¿qué quiere decir eso? que no debes tener botones chiquititos o links chiquititos sino links o botones grandes para que el dedo pueda pueda ser preciso y presionarlo tiene que ser fácil de convertir quiere decir por ejemplo una conversión es de que te busquen tu formulario de contacto entonces ese link del formulario de contacto debe ser fácil de encontrar o que por ejemplo un link para que te puedas suscribir a novedades por correo electrónico y así tú también vas teniendo esta base de correos y bueno hay unos puntos más y esos están en la referencia que les contaba en la diapositiva anterior y en esta también de aquí bueno entonces son consideraciones generales para aplicaciones para web móviles y estas son para aplicaciones móviles voy a acelerar un poco porque ya tengo unos pocos minutos ¿qué es una aplicación móvil? es un software específico hecho para funcionar en teléfonos móviles la diferencia con una web es que se instala vas a la tienda y la descargas ¿cómo la categorizas? y ¿por qué vamos a entrar en esta categoría un poco aburrida? primero por el entorno tecnología en el caso de Apple tienen el iPhone y es la tecnología iOS en el caso de Android la tienda de aplicaciones es Google Play en el caso de Windows Phone es Windows Phone Store y bueno BlackBerry es BlackBerry App World tu aplicación móvil puede ser nativa puede ser hecha en la misma tecnología ordenada por Apple que es el creador del iPhone puede ser escrita en el mismo lenguaje de Android que es Java y unas cuantas restricciones por ejemplo en el caso de iPhone tienes que pagar una licencia de 99 dólares al año para empezar a vender o simplemente ofrecer gratis aplicaciones en la tienda entonces es algo que considerar en tu inversión en Android no y es incluso un poco más fácil conseguir desarrolladores para Android que para iPhone o empresas desarrolladoras para Android que para iPhone y lo bueno es que la mayoría de peruanos usan Android así que es una elección certera bueno está BlackBerry que tampoco no participa mucho y Windows Phone que si hay gente que la usa pero aún sigue siendo una porción muy muy pequeñita hay una opción llamada híbridas que una tecnología se llama PhoneGap que básicamente haces una página web en HTML5 que es la tecnología de las web haces una página web normal con todas tus pantallas y las metes en este software y este software te genera las aplicaciones para que las vendas en la tienda en iPhone en Android en BlackBerry en Windows Phone etcétera en 7 plataformas es muy barata y lo bueno es que el desarrollador no tiene que aprender el lenguaje de iPhone o de Android sino si sabes hacer una página web puede hacer una aplicación en esta tecnología PhoneGap entonces esta puede ser una muy buena primera opción o mejor un segundo paso después de haber hecho tu web móvil haces tu web móvil o mejor haces tu web haces tu web móvil luego quizás inviertas un poco más para hacer una aplicación PhoneGap y quizás último cuando ya armaste una buena estrategia y ves que vale la pena inviertas en hacer una aplicación móvil entera y bueno como le contaba pones la página web lo metes en el software como si fuera una caja y te genera ya el instalador para que lo puedas vender en las tiendas en cualquiera de las tiendas ahora hay unas clasificaciones bueno también debes considerar cuando haces una aplicación móvil en qué rubro estás estás en comunicaciones estás en juegos estás en productividad eres uno de multimedia es para compras es para viajes por ejemplo si tienes una aplicación de un hotel ¿dónde vale la pena ponerlo? ¿en compras o en viajes? quizás en compras porque sí puedes reservarlo desde la misma aplicación pero en viajes quizás te valga la pena porque la gente busca ahí ¿no? entonces ¿por qué es importante clasificarlo? no porque simplemente lo vas a elegir sino porque también ves tus competidores quizás ves la calidad de aplicaciones que tienen otros competidores quizás puedes ver las tecnologías que usen y también qué funcionalidades tienen qué cosas tienen habilitadas y así puedes decidir si lanzar una opción o no quizás todos tienen buscadoras de restaurantes y quizás tienen muchas descargas entonces quizás no vale la pena poner eso sino quizás buscadoras de restaurantes privados o buscadoras de restaurantes gourmet tal vez ¿no? para destacarte entre todas ellas entonces es importante ver en qué clasificación en qué sector de aplicaciones móviles estás y bueno dentro de todo el ecosistema de aplicaciones móviles están las agencias las redes publicitarias que te ayudan a publicitar tu aplicación los desarrolladores y diseñadores que son los que crean las aplicaciones están también las tiendas de aplicaciones móviles que son las que distribuyen tu aplicación y la gente puede encontrarte ahí y los operadores operadores son claro Movistar bueno están también los proveedores de código fuente lo pongo ahí porque hay unas páginas que te entregan por ejemplo todo el código hecho para una aplicación móvil de un restaurante un proveedor de esos se llama chupamobile chupamobile.com y ellos ya te proveen toda la plantilla completa para que tu desarrollador simplemente ponga tu nombre de tu marca ahí entonces es importante tenerlo y en el caso de tiendas de aplicaciones bueno es la forma en que las personas encuentran las aplicaciones específicas que vas publicando y si bien esas son las tres conocidas hay en realidad 70 tiendas de aplicaciones por ejemplo en ninguna de estas en las aplicaciones para iPhone no está permitido venta de aplicaciones para adultos pero hay una tienda de aplicaciones especializada para adultos para iPhone y esa es un mercado que igual la gente busca ahí como un caso específico bueno la más conocida la App Store de Apple son las que tienen más descargas está en 155 países me voy apresurando puedes vender de gratis está muy 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 caro 999 dólares tienes que pagar 99 dólares al año si es que vendes en la aplicación en la tienda y 299 si es que distribuyes aplicaciones creadas solamente dentro de tu empresa Google Play tiene más descargas está en un poquito menos de países y bueno pueden verlos ahí donde están igual de gratis y también puedes venderlas ¿cuál es la mejor tienda de aplicaciones? lamentablemente no hay una más grande que otra tampoco es la que tiene más descargas sino diría que la mejor tienda de aplicaciones para ti es la que es la que mayor de tu público objetivo usa si todo tu público objetivo usa Android o quizás a pesar de estar en Perú más gente usa de tu público usa iPhone te conviene quizás ir ahí para engañarlos un poco más porque son quizás los que más compran entonces en un ranking están más o menos estas y eso sería todo por ahora ahí están las referencias la presentación se está compartiendo también por internet y bueno como puse al inicio si desean pueden escribirme mi correo con total confianza e incluso si desean que les pase una lista de proveedores o quizás les dé un consejo pues con mucho gusto los puedo atender ahí está mi correo y muchas gracias aplausos gracias gracias